A partir de aquí se llegan al país y progresivamente se van a incorporarlo. Primero se incorporan los ingredientes, después viene un lote de 5 mil, después viene un lote de 20 mil y van llegando a medida que las fabricaciones, que hasta el listo todo está bajo el tiempo planificado de acuerdo a la programación. La importancia es que van a llegar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo, donde se constituye X cantidad de 100 y así sucesivamente. Estamos buscando alianza con las facultades de ciencias del país para la producción de la que nunca se haga en el país y no se traiga de fuera. Eso estamos en pleno proceso, pero es químico que se utiliza para la fabricación también e inclusive estamos tratando de avanzar un poco más en el futuro para que el papel y la seguridad también se puedan producir en Venezuela. Esto va a convivir con los elementos actuales del colo que tenemos ahora, los billetes de 50, los billetes de 100 y los otros billetes van a convivir en el paralelo a medida que esta nueva denominación avance. Las monedas son de 10, 50 y de 100. Son monedas que en este momento pronto van a ser mil monedas y billetes de 100 hasta que, bueno, paulatinamente vaya extinguiéndose una y vaya posicionándose la nueva población del cono conjuntamente con las seis denominaciones en billetes y las tres denominaciones en monedas.